No hubo acuerdo. ¡No! La casa es de los dos. La casa es de los dos. ¿Qué quería Dewan? ¿Qué quería Dewan? Que la casa fuera él solo. ¿Por qué? ¿Qué argumentaba? ¿Qué argumentaba? Yo puse la mitad de la casa a nombre de Gisela porque teníamos un proyecto de familia. Sí. Ahora en el medio sucedió el escándalo. Un hijo que no era de él, cuando en principio se creía que sí. Y bueno, ahí todo cambió. Eso es lo que argumentaba. La justicia le dijo, señor, usted no tiene la razón. La mitad de la casa es de Bernal. ¡Qué novela esa, eh! ¿Qué novela? Hace ya ocho años más o menos habrá sido esto. Ocho años. Bien. ¿Quién está en la casa? Me pregunto. ¿Quién está en la casa? No estará. Pero también está Matías Vázquez. No adentro, eh. Por favor, adentro no. No vamos a meter a otro jugador en todo este bardo. ¿Cómo andás, Mati Vázquez? ¿Cómo estás, Cari de equipo? Buenas tardes. ¿Quién está en la casa? Hola. Otra que la casa de gran hermano. ¿Y por qué te digo esto? Porque en esta casa hay muchas personas. En esta casa no solo está Gisela Bernal. En esta casa hay más de una persona. Hay más de dos personas. Ajá. ¿Pero cuánta gente hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Matías? Me comprendí. ¿Quién es esta? Hasta que tiene gente adentro. Es una casa, es una casa, es una casa que hoy la justicia le dio la razón a Gisela Bernal. Mitá para Gisela, mitad para Diwan. No es la casa de Diwan solamente. Ah, ok. Y ya hay en esta casa dos personas más que ingresaron recién. Vamos a ver si podemos tratar de hablar con esas personas. Bien. Gisela Bernal también es la pregunta que nos hacemos entre esas personas. Mati. Pero no sé qué querés. Si querés que toquemos el timbre ahora o vayamos después. Prometeme que vamos a hablar con alguien de la casa. ¿Eso lo tenemos? ¿Podemos hablar con alguien dentro de la casa? ¿Me das tu palabra? ¿Te puedo decir algo que ya está confirmado? En este celular me está escribiendo en este momento Gisela Bernal. Divina. Gisela Bernal me está escribiendo porque está escuchando todo lo que se dice en el programa. Y porque antes que comience a la tarde tenía muchas ganas de hablar por una situación que iba a pasar. Y vamos a ver si llega. Estamos esperando que llegue. Perfecto. Pero acá hay parte también de la familia Bernal. Bien, bien, bien. Se ven las persianas bajas. Sí. Digamos, hay unas ganas de no decir nada porque adentro de esa casa hay una victoria, ¿no? Perfecto. Quiero datos, pero muebles. Seguramente haya alguien que quiera hablar con nosotros. Mati, bancame un poquitito. Mientras se define quién va a hablar con nosotros, vamos con un poquito de repasar la historia. Contar. Repasamos esta historia que la hemos seguido porque justamente explotó todo en intrusos el día que Ariel Diwan vino a decir, mi hijo no es mi hijo. Qué fuerte. Y a partir de ahí se abrió un universo nuevo. Claro. Que después desembocó en esto que es la disputa patrimonial. Iban a vivir ahí como una familia feliz. No pudieron hacerlo, obviamente. Y ahí es donde empieza la separación. Ariel Diwan dice, no, esa casa la pagué yo. Yo, como dice Diego, yo la puse a nombre también, también tuyo, también tuyo, porque esa casa iba a ser para nuestro hijo. Yo pensé que iba a ser mi hijo o que era mi hijo. Claro, ahí se le desarma todo el castigo. O sea, ese momento fue su hijo, porque no fue su hijo de sangre, pero lo criaba y lo amaba profundamente. Entonces, él comete el grave error de exponer la situación. Entiendo que fue un tema... Para él de haber sido... No, no, no. Se le cayó el mundo también. No lo cuestiono. Ay, pobre. Pero él lo enfrenta públicamente de una manera muy... como pudo. No lo cuestiono. Pero cuando pasa eso, inmediatamente dice, no, él es mi hijo. Yo lo crié, está conmigo, es mi hijo. No es mi hijo de sangre, porque no tiene un papá que engendró a esta criatura, pero es mi hijo. Y después se fue dilatando, se fue diluyendo y ese vínculo se rompió. Pero inicialmente él sentía ese momento doloroso, entendiendo que igual así todo él lo consideraba a su hijo. Pero pará, cuando se rompe eso, él dice, bueno, ahora voy por la plata. Voy por la mitad que me corresponde. Y él dice, no es la mitad que me corresponde, porque yo lo hice en función de... Esa casa la pagué yo, dice Diego. Y la quiere castigar a ella y por eso lucha por lo que... Claro, y ahí Gisela dice, no, pará, yo puse plata para eso. Sí, claro. Ahí se arma una discusión muy interesante, porque dicen... Y igual le dice, escuchame, bueno, pero vos no podés pagar esa casa, que en ese momento valía 800 mil de 18 años. Esa casa hoy debe estar más del doble. Tal cual. Esa es una casa de un palo 600 tranquilo, fresco. Por eso quería datos del inmueble. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? No me acuerdo, pero debe ser 300 metros. Sí, o un poco más también. ¿En qué barrio está? Acá, dos cuadras. Acá dos cuadras. Pleno Palermo. Excelente zona, por eso te digo. Entonces ahí es cuando se arma esta pelea y Gisela dice, pará, yo puse plata para eso. Entonces ahí es donde Ariel, Diwan, le dice, pero pará, a vos no te alcanzaba la plata para esa casa. Y se empiezan a sacar estos trapitos al sol de la familia. ¿Quién la tiene más larga en este caso? Sí. Diwan tenía más dinero, había sido productor, acordate, y tal. Pero bueno, uno ahí es cuando decía en ese momento que sucedía todo al aire, inclusive. Sí, sí, fue terrible. Qué correte, Diwan. O sea, dejále la casa a Gisela. Vos criaste a tu hijo hasta en ese momento como a tu hijo. Y él también dice, bueno, pero algo me toque. Sí, pero él actúa en venganza por lo que él sintió y vivió. Y él lo que quería, quiere hasta hoy, más tranquilo hoy creo yo, castigarla. Eso que sucedió, que se dio cuenta que de sangre no tenía que ver con él y que a él le dolió tanto, entendiblemente, significó que él quiera castigarla. Y la única manera que él sentía de castigarla en ese momento era, bueno, reprochándole eso. Con el dinero, con el dinero, se castiga mucho con el dinero, sí. Porque no seguía el caso en su momento hacia el pormenor. Se supo si ella sabía de antemano. No lo sabía. Te propongo lo siguiente, Diego, tenemos el informe. Así que seguramente con el informe vamos a recordar un montón de datos que ahora se nos escapan. Vamos, el nuevo conflicto, nuevo capítulo entre Diwan y Bernal. Un fallo de la justicia los acorrala por la casa de Palermo. Vamos con el informe. Diwan Bernal y la casa de la guerra. Desde que se separaron en 2015, Ariel Diwan y Gisela Bernal viven una larguísima batalla judicial por la millonaria casa que ambos compartían en el barrio de Palermo. El productor quiere que quede todo a nombre de él. Ella no quiere ceder. La propiedad estaba a nombre de ambos. Ahora la justicia falló en segunda instancia y volvió a ratificar que le corresponde 50% de la casa cada uno. Ella decía, quiero poner la casa a mi nombre. Quiero poner la casa a mi nombre. El departamento no estaba a mi nombre. Pone a mi nombre. Compraba aparte un departamento. Ahí me dejó a la Santa Fe que lo quiero a mi nombre sola. Monetarias ninguna. Nunca le pedís 10 mil pesos. Ahí miente, mentís. No te pedí ni un departamento ni te pedí plata porque gracias a Dios tengo trabajo y tengo para mantener la casa. Está chosa vez que le dije. Quédate con la casa. Como hice con mi otra mujer que le dije una casa más un auto cada uno. No tengo problema. Nunca lo estuve. Ahora no va a pasar eso. Ahora no va a pasar eso. ¿Sacar a alguien de su propia casa? ¿Cómo es eso? Es raro. Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos ¿qué harán ahora tanto Díguan como Bernal? ¿Quién terminará viviendo en la casa de la disputa? Delicada historia. Delicadísima historia la de Gisela Bernal y Díguan. No, sumo un dato a la historia que bien cuenta el informe, que es que en un momento él incluso, contradiciendo lo que había dicho en intrusos, él le hace una oferta económica a Gisela para recuperar el 100% de esa casa, le ofrece 200 mil dólares, algo el 25% de la casa. Pero bueno, casi para reapoderarse. Hay un detalle que no es menor que nos estamos olvidando. Cuando surge toda esta historia, ella había tenido una historia de amor con Fran Delgado, ¿no? Sí. De gran hermano, todos lo conocen. Sí, sí. Fran Delgado, cuando tiene la historia con ella, le cuenta a ella que no puede tener hijos. Le estás respondiendo.